que formulamos una propuesta salarial al sector docente. Esa propuesta tradicionalmente en lo numérico es una propuesta que la provincia aplica no sólo a ese sector, sino a todos los sectores que componen la administración central o los sectores que negocian en el marco de la administración central, porque es muy difícil hacer una discriminación para el gobierno lógicamente y también para los mismos gremios que deberse discriminados en la propuesta. Lo cierto es que en los términos globales esa propuesta luego tiene una adaptación de cada escalafón que a su vez tiene sus particularidades, sus adicionales y por lo tanto de alguna manera corresponde que le hagamos conocer en este caso a los gremios de la administración central cuál es el ofrecimiento que venimos haciendo y eso lo hicimos en la mañana de hoy. Señalar, ustedes ya lo habrán advertido o lo habrán ido conversando con los dirigentes gremiales que participaron de la reunión, que ellos la están considerando esta propuesta como insuficiente o están de alguna manera proponiendo algún esquema de mejora para esa propuesta. Nosotros, cuál es, digamos, de alguna manera la postura que tenemos. Al día de hoy la propuesta que tenemos es la que se conoce, está siendo evaluada por el sector docente, como ustedes conocen, en las distintas asambleas que se están realizando o que se están utilizando los mecanismos que tiene el gremio docente para definir una propuesta. Nosotros al día de hoy esa es la que tenemos, pero sí señalar, como también lo venimos diciendo respecto de los otros sectores, que la voluntad de seguir dialogando se encuentra presente. Gracias. Gracias.